Este es un día más, directo desde Wasker City Aquí no importa lo demás, solo queremos estar pretty Un día pobre al otro guapo, ¿por qué no la tengo con sapos? Los dedos me dio pa' los boquitas de trapo No hay remedio, no hacemos pa' ser larajos Con feca nunca no hay trato, todos mis perros tan listos pa'l arrebato Que estamos todos locos, no es un secreto Nosotros seguimos firmes en el ghetto Quemando, bregando con todos mis netos Y este flow por kilos te los empaqueto Usan otra y toda la merca que el cliente ya se acerca Cuidado con la gente, puerca, aquí ya lo sé que se enterca Todo fino, sin error en el paquete Culse a todos los ojos, chapa y verde Hasta que te esperen el 7 Tirabullo así que un terno se entromete Y suelto todos los perros locos pa' que lo chapen como juguete Así que tú cooperas con los toches Estás buscando que te pise con el coche Poco floro, saca vueltas, ya no hay roche Pero cuidado por donde caminas en la noche Muñeca, bordea la zona, dime en dónde se amontona Pepe, a la punta y clona y rompele toda la neurona Quiero ese sapo mañana en el punto Te veo 8M pa' arreglar todo el asunto Stanley, pendiente pa' esa vuelta Que la merca quedó suelta Aplícate el código Delta Que en dos horas quiero la vaina resuelta ¿Quedo claro? Que en dos horas quiero la vaina resuelta Activos pa' la vuelta everyday You with me, don't want a case Get a frog, it's on my way I don't wish you in my place I don't wish you in my place Un día pobre al otro guapo Porque no lateo con sapos De dos medios pa' los boquitas de trapo No hay remedio, nacimos pa' ser al arabo Fue feca, nunca no hay trato Todos mis perros tan listos pa' el arrebato Que estamos dos locos, no es un secreto Nosotros seguimos firme en el ghetto Quemando, bregando con todos mis netos Oye, te flow por kilos, te los empaqueto Te dije que tengas cuidado ¿Qué pasó? No te has falteado Porque te veo así, estás morado No me digas que tú la has pegado